La Sistema Por lastimar tus lindos sentimientos Estaba quebrado Y nada me importó en ese momento Quisiera pedirte Que te vuelvas a mi lado para siempre Pues sufro y lloro Con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir Me falta todo sin ti Por el camino que voy No llegaré Tú llenas mi corazón Te necesito yo aquí Quiero que sepas amor Te quiero a ti Y esto es para ti Chaparra Perdona Cariño Por lastimar tus lindos sentimientos Estaba quebrado Y nada me importó en ese momento Quisiera Quisiera pedirte Que te vuelvas a mi lado para siempre Pues sufro Pues sufro y lloro Te quiero a mi amor Quisiera que sepas mi amor Cuánto te quiero Cuánto te quiero